Vamos, Guzmán, que esa no es la estación. Es que no quiero ir en avión. Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines Airlines con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Cazurrines Morning Show, entretenimiento, información, cultura y humor. Aprendido a volar y Óscar Chamorro te va a llevar desde a oeste. Vamos, León, a escuchar un programa inusual. Volarás. En este vuelo nos acompaña alguien que tras un micrófono ha dado vida con su voz a un sinfín de personajes televisivos y cinematográficos. Disfrútenlo. La radio son voces, son sintonías, son efectos, pero sobre todo voces. Y esta sección está dedicada a las voces, a esas voces de primerísima división, a las que, bueno, normalmente no se la suele dar mucha visibilidad. Es una profesión ahí un poco como oculta, la de actor de doblaje, que poco a poco te estamos desvelando. Hoy tenemos a Carles Sianes. Buenos días, Carles. Buenos días, Óscar. ¿Qué tal? A ver si poco a poco la gente te va ubicando en quién eres. Aunque te pasa de coger un taxi y decir, ah, tú eres tal, o no te pasa eso. Me ha pasado, pero no en un taxi, en una tienda. En una tienda de decir, me suena tu voz. No voy a explicarme exactamente, pero decir, sí, yo te he escuchado en alguna parte. Por ejemplo, a Ramón Langa le pasa muchísimo. Hay voces que son muy, muy, muy personales. Pero bueno, tú la cambias, sabes modificar muy bien la voz. Eres experto en docu-realities, ¿no? Haces un montón de docu-realities, como El Último Superviviente, El Encantador de Perros. ¿Cómo te metes? ¿Cómo te vas especializando en esto? Bueno, en realidad hacemos de todo. Lo que pasa es que, bueno, eso que decimos muchas veces, los actores de doblaje somos versátiles, algunos de nosotros, y podemos adaptarnos a cierto tipo de personaje, o en este caso, los realities. Pues mira, tanto El Encantador de Perros, que supongo que me lo asignaron porque, como César Millán y yo, tenemos más o menos la misma edad, y somos de la misma... Bueno, tenemos ciertas similitudes en cuanto a edad, en cuanto a... Pues supongo que hicieron... Pues mira, uno que se adaptaría perfectamente a César. Y el Vergrills, El Último Superviviente, bueno, realmente me cayó un poco de rebote, porque quien comenzó a doblar a Vergrills fue un actor que ya no está entre nosotros, se llamaba, vaya, José Antonio Cerdán, y a raíz de que él falleciera, pues, bueno, pues me asignaron Vergrills también. O sea, un poco así por casualidad, realmente. Pero ahí no queda la cosa, tienes muchísimos años de experiencia, vamos a empezar escuchándote en uno de los cortes y vamos comentando el tipo de voces que vas poniendo. Escuchamos el primero de los cortes. Muy bien. Disculpe, no quería asustar. ¿Va todo bien? Patrulla doble esta noche. ¿No lo han detenido? ¿Ha salido en las noticias? ¿Le importa que pase y compruebe puertas y ventanas? ¿Quiere que las despierte? No, no quiero causar revuelo. Empecemos por la habitación del fondo. Bueno, bueno, ahí, ¿dónde estás? ¿Qué estás ahí? Pues esto es un corte de voz de una serie que se llamaba, The Following se llamaba, porque realmente solo se hicieron dos temporadas. Y, bueno, era una serie de asesinatos, una asesina, asesinos en serie, que era, bueno, una especie de secta que fichaban a todo tipo de personas. Y en este caso hice a un policía, que en realidad, en lugar de estar vigilando una residencia de estudiantes, lo que iba a hacer es asesinar a todos los que pudieran. Y era un psicópata absoluto. ¿Tienes ahí un aire al mentalista, eh? A la voz del mentalista, ¿o no? ¿No te lo han dicho? Sí, un pelín, ¿no? Sí. Se ve que tengo una voz muy estándar, porque me he confundido varias veces con otros actores, pero bueno, sí, sí. Sí que es posible que se parezca un poquito. Estuviste también en la serie Zombie Town, ¿no? Zombie Town. Zombie Town es, más que una serie, es una película. Es una película de zombies de cachondeo, de estas de medio en broma. Sí. Y sí, me tocó hacer un zombie un poco salido. Vamos a escucharte, vamos a escucharte en Zombie Town. Muy bien. ¿No nos habéis matado vosotros? Y tenemos que confiar en ti. Ahora se nos va a convertir en un peato. Sandy, ¿eres tú? ¿Te has cortado el pelo? Estás distinta. Estás más buena. Guau, guau. Oye, ¿quién fue? Me llamo Gisibur. Ay, perdón, perdón. Perdón, perdón. Este es para después, este es para después. ¿Quién fue tu maestro, Carles? Pues, mira, he tenido la suerte de que mi maestro, más que maestro, fue maestra. Ya por desgracia, también hace unos años que fallecía, fue Elsa Fábregas. Guau. Y, bueno, fue un poco la que me ayudó a iniciarme en el tema del doblaje. Yo también vengo del mundo de la radio y, de hecho, aún sigo haciendo radio. Sí. Pero, bueno, Elsa nos conocimos. Oye, tienes una voz fantástica, ¿por qué no lo pruebas? Y, al final, pues, mira, gracias a ella hicimos un curso en el que ella participaba como profesora allá por el año 2000. Y, bueno, fue ella la que me introdujo un poco en el mundo del doblaje. Sí, tengo esa suerte. Tú vives en Barcelona, que junto con Madrid es donde más se dobla de España. He visto que eres amigo de Silvia Vilas, que fue compañera mía en un curso que hicimos en Polfor, con Jordi Brau, con Luis Posada. Bueno, fíjate qué voces. Estaba Nuria Mediavilla, que es la voz de Nicole Kidman. Bueno, una maravilla. Sí, sí, sí. Una maravilla. Dos grandes actores de doblaje de Barcelona. Oye, qué bien te defiendes con las teletiendas, ¿no? Pues parece que sí, que mi voz convence a la hora de comprar objetos extraños algunas veces. Vamos a escucharte. Me llamo Yeezy Booth y voy a ser tu guía a través del 4DC 2000. El armario original en cuatro dimensiones. Es el armario donde el espacio es tiempo y el tiempo es espacio. Bueno, esto es una de las teletiendas curiosas que se ve que emiten a las tantas de la madrugada y yo no he visto ninguna de las que he puesto. O sea, que bueno, pero me cuentan que sí, que me van oyendo. Esos a las 3, 4 de la mañana, los trasnochados y tal, esos te conocen todos, seguro, seguro. Sí, sí, seguro que viene de fiesta muy tarde y no sabe qué hacer y pone la tele, ya me dirás. Oye, ¿haces más publicidad que doblas o 50-50? No, por suerte, bueno, por suerte o por desgracia hago más doblaje que publicidad. Publicidad a nivel de radios y demás, sí, pero bueno, no me falta el trabajo con el doblar. Ya, ya. Bueno, yo creo que no hay nadie que no le guste César Millán, que no le guste la historia del encantador de perros, cómo llega a California, cómo pasa la frontera, no sé. ¿Tú te sientes César Millán de alguna forma? Pues la verdad es que me lo preguntan muchas veces, cuando, sobre todo gente que tiene perros, que me conoce y sabe que presto la voz a César, me dicen, oye, ¿tú qué harías? Yo doblo a César Millán, pero yo de perros entiendo poco, pero la verdad es que después de las temploradas, que creo que fueron siete en total las que se doblaron, pues algo aprendes, algo aprendes. Yo, de hecho, tengo un perro, tengo una perra, de hecho, un border collie, y la verdad es que algunas de las técnicas de César funcionan muy bien, aplicadas al perro de uno mismo. Es que yo, si me tocara doblarlo a mí, seguro que tendría perro. Es imposible que no te contagie un poco el personaje, ¿verdad? Vamos a escucharte. Es muy entrañable, es muy entrañable. Es muy entrañable, César Millán. Y aquí tenemos a Carles Ianes, que es quien le pone voz aquí en España. Vamos a escucharte. Este ambiente es intelectual, emocional, espiritual, pero no utilizan el instinto. Así que espero que entiendan la importancia que tiene la forma instintiva de comunicarse. Ahí sí que te hemos conocido todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que lo siguen poniendo, ¿no? En cuatro los fines de semana, por la mañana. Sí, siguen repitiéndolo, es curioso, porque la serie terminó hace ya unos años. Dejamos de doblar al encantador de perros. Luego hizo un par de series extras que era para adopción de perros y demás. Pero realmente hace unos cuantos años que ya no tengo el placer de doblar a César. Y siguen repitiéndolo porque supongo que la gente sigue viéndolo. Sí, sí, sí. No tiene otro sentido. Oye, vamos a ver. Se lo preguntamos aquí a toda la gente que está pasando por secretos del doblaje con Autoscuela Montecarlo en la calle Lancia 26. ¿Cómo ves el futuro del doblaje? Bueno, la verdad es que es un futuro incierto. Hay, bueno, hay de todo. Hay detractores y hay gente muy favorable. Por suerte hay más gente favorable al doblaje que detractores. Pero realmente yo creo que es un trabajo que se lleva haciendo, pues eso, más de un siglo en este país. Y creo que es indispensable porque ya nos hemos acostumbrado. Y yo creo que es independiente el que quiera saber idiomas o no. Si quieres saber un idioma, pues perfecto. Puedes estudiarlo. Pero luego el doblaje, yo creo que es como una especie de patrimonio que tenemos, que en España precisamente está considerada una de las... De los mejores del mundo. ...de los países donde mejor se dobla cualquier tipo de producto audiovisual. Lo mismo nos decía el otro día Esquibias, que es Krasti, por ejemplo, el payaso. Y que aunque se pongan las películas ahora en versión original, que siempre quedarán los videojuegos. ¿Tú, por ejemplo, has hecho videojuegos? Sí, he hecho alguno. Sí, sí. El último, una serie de dibujitos animados que lo adaptaron también al videojuego no hace demasiado tiempo. Sí, una serie japonesa. Bueno, vamos a escucharte en el que a mí más me gusta. Por eso lo he dejado para el final. Vamos con el último superviviente. Soy Bear Grylls. Serví en las fuerzas especiales del ejército británico, pero me echaron por colgado. Ahora enseño técnicas de supervivencia y vivo increíbles aventuras. Soy el último superviviente. Soy el último superviviente. Oye, este era un poco farolero, ¿no? ¿Alguna vez se le vio que pasaba alguna carretera por ahí, que estaba muy cerca de los hoteles? No sé yo, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, yo no dudo que sea capaz de hacer todo lo que dice y que hace. Pero realmente es... Es todo un personaje. Es todo un personaje. Y doblarlo, como además hay que hacer la voz en una pista y después en otra pista tienes que grabar al personaje. A veces es complicado porque corre mucho, dices las palabras muy deprisa y a la hora de cubrirle es un poco... Pero es divertido, es divertido al final. Sí, sí. Me he caído, no sé qué, viene el cocodrilo o tal. Tienes que ponerle ahí. No puedo levantarme. ¿Veis este dicho de aquí? Se puede comer. Como cosas que harían vomitar a una cabra. Es como un rogramos. A una cabra, exacto, exacto. Mira, tengo la suerte de que además está muy bien porque José Mota en sus programas de humor suele imitar a Berville y también a César Millán y hace un toro de voz que se me parece mucho. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Pues ahora que lo dices. Qué maravilla, qué maravilla. Estaríamos toda la mañana hablando contigo. Pues mira, ahora hablando de cosas que harían vomitar a una cabra, quien le decía eso, que era el jefe, ¿no? El general de Rambo es Arsenio Corsellas, que hablé ayer con él, que es Bar Lancaster, Charlton Heston, tiene ya 85 años, es Humphrey Bogart. Fíjate, lo de Louis, me parece que este es el principio de una hermosa amistad. A ver, ¿cómo lo dirías tú? Esa última frase, por favor. Es Louis, ¿verdad, el nombre? Louis. Louis, creo que este es el principio de una hermosa amistad. ¡Oh! Pues estará con nosotros. Le han operado... Estar pasando las distancias con Arsenio. Madre mía, madre mía. Bueno, bueno, pues muy bien. ¿Qué vives? En Barcelona y ahí es donde trabajas, ¿no? Sí, sí, normalmente. Bueno, vivo en la provincia de Barcelona, en un pueblo que se llama Gabá. Y la verdad es que sí, en las zonas de trabajo habituales es Barcelona ciudad. Hay algún estudio que hay por otras poblaciones alrededor, pero no demasiado de lejos de Barcelona. Pues me ha encantado llevar a nuestros oyentes tu voz. Estás invitado a conocer León cuando quieras. Y ya sabes que León, aparte de la catedral, hay un montón de bares. Te iba a encantar. Lo sé, lo sé. Y además, mira, rápidamente te lo cuento. Mis hijas están en un colegio de monjas que las monjas son leonesas y ya nos han dicho muchas veces que vayamos. Así que ya te aviso cuando vayamos a verla. Pues avísame, por favor. Gracias, Carles y Aners. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Oscar, y muchas gracias. Buenos días, gracias. Gracias por volar con Oscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Ya saben que volamos de lunes a viernes de 12 a 1 aquí, en Radio Marca. No olviden nada de lo que han escuchado y recuerden que ante todo somos Cazurrines. Cazurrines Morning Show entretenimiento, información, cultura y humor.